Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Hoy vamos a estar hablando un poquito de las últimas declaraciones de Helmut Marcos Ya que dijo que el RB16 no es un monoplaza que esté solamente adaptado a McVertappen Sino que también está adaptado a Sergio Pérez Vamos a analizar que hay detrás de eso También vamos a hablar de Sebastian Vettel Ya que él dice que un par de años atrás Él entraría en pánico tras todo lo vivido en la pretemporada Vamos a repasar todo lo que pasó también Y por último nos vamos con la escudería de Maranello Y vamos a hablar un poquito de Carlos Sainz Ya que Ferrari está muy contento con el rendimiento del piloto español Pero antes de arrancar, antes de hablar de todo eso Te invito a suscribirte al canal si no lo estás Dejar un buen like y activar la campanita Para estar atento cada vez que subimos un video Y comenzamos con el primer tema Que es justamente el tema de Red Bull de Sergio Pérez De McVertappen, de todo lo que se vio en estos días Y las declaraciones de Helmut Marcos son muy interesantes Porque dice que el RB16B La evolución del monoplaza de 2020 El monoplaza para 2021 Está adaptado a Sergio Pérez también Ya que se hablaba mucho de que ese monoplaza Es un monoplaza muy complicado al Red Bull Y que solo McVertappen lo podía llevar a ese monoplaza Por su estilo de conducción Bueno, salió a hablar Helmut Marcos Y dijo que no Que han trabajado durante el invierno Para poder adaptar al estilo de manejo de Sergio Pérez Son distintos los estilos de manejo entre Verstappen y Pérez Pero parece que han llegado a un equilibrio Sobre todo para la parte de carrera Marcos espera que los domingos Sergio Pérez esté más cerca de Max Sobre todo en lo que es carrera Con el ritmo de carrera En eso se refiere Y en lo que estuvo trabajando mucho Sergio Pérez Se veía mucho las tandas largas que hacía En lo que era mantener un ritmo Se vio como que giró aproximadamente unas 30 vueltas seguidas No me acuerdo cuánto Que fue el sábado Que la giraba entre 1.36 y 1.37 Estaba ahí en un margen de 5 décimas No cambiaba de eso Realmente un muy buen ritmo En cuanto a lo que era Lo parejo que eran las vueltas de Checo Sabemos de esa capacidad que tiene Bueno, están muy confiados en Red Bull Marco está muy confiado Dice que no se han olvidado de Sergio Pérez en el diseño Confían que esté cerca el mexicano Que los ayude a luchar Para que los ayude A estar más cerca de la flecha de plata Y Marco también habló un poquito De todo lo que dejó en los días de test Que él se ve muy entusiasmado Por el rendimiento de Red Bull Y cree que realmente Pueden llegar a desafiar A los de Bracley Están muy confiados en Red Bull Es algo realmente Que la gente también lo nota Que Red Bull está más cerca este año Por lo que se vio en los test No sé si Red Bull es que se ha acercado tanto O sea, está bien, desarrolló Mejoró, se acercaron Pero también Mercedes Como que se quedó un poco Por lo que vimos en los test de pretemporada Lo que ya hablamos en el video de ayer Realmente muy complicado El equipo Bracley Es raro verlo así Fue su peor test de pretemporada Desde 2014 O sea, el que menos giraron Desde 2014 Bueno, en 2014 no giró nadie Prácticamente creo que el equipo Que más había dado vueltas Era Mercedes Con 32 vueltas en 2014 Bueno, vienen de su mejor pretemporada El año pasado Que giraron creo que más de 800 kilómetros A su segunda peor temporada En la era híbrida Que fue esta Realmente muy complicados E incluso hoy Ya el equipo Mercedes Está haciendo un filming day En el que van a tratar De obtener la mayor información que pueda Sabemos que es limitado Que tiene 100 kilómetros solamente Creo que son unas 18 vueltas en Bahrain Pero van a tratar de sacar La mayor información posible Y realmente Distinto a los otros equipos Como que se lo guardó Mercedes Para poder probar en Bahrain Porque todos los demás pilotos Hicieron la mayoría del filming day En lo que era Silverstone A excepción de Haas creo Así que por ese lado Como que muchos criticaban a Mercedes Porque no había hecho un filming day antes O un showroom Por el tema de De que por ahí los problemas Habrían saltado ahí Y le hubieran ayudado un poquito más Durante la pretemporada Bueno, no lo hicieron Varios equipos que lo hicieron La mayoría del equipo lo hicieron Mercedes no lo hizo Así que ahora están haciendo El filming day Vuelvo con el tema de Red Bull Realmente se lo ve muy fuerte El equipo muy estable Hace monoplaza Se lo ve en las entradas Las curvas Como puede atacar Max Es increíble como puede atacar Y el monoplaza le responde Algo que no se veía El año pasado en pretemporada Atacaba Quería ingresar a las curvas Y por ahí lo tenía que corregir Lo perdía incluso Lo perdió varias veces En la pretemporada del año pasado Que se creía que Se debía a los pilotos Por ahí a Albuen A Max Que no le encontraban el límite Al monoplaza Bueno, no Ese monoplaza del año pasado En pretemporada Era muy inestable Red Bull arrancó con muchos problemas El año pasado Y este año Todo lo contrario Así que ahora vamos a repasar Lo que dijo Helmut Marcos Sobre el tema de Sergio Pérez Y sobre lo que vio En pretemporada Para este año Queríamos un coche rápido Pero que también fuera predecible El coche no está adaptado Solo a Verstappen También está adaptado a Pérez Con Pérez Y con su experiencia Y rutina de trabajo Esperamos que esté muy cerca De Max En las carreras Estamos contentos Todo ha funcionado a la perfección Es agradable ver que el trabajo Ha dado sus frutos Ya que nuestro objetivo Era ser competitivos Desde el principio En Red Bull Somos los primeros aspirantes Al título Pero no sabemos Qué nivel de motor Ha tenido Mercedes aquí Aunque suponemos Que la diferencia Ya no es tan grande Bien Ahí está lo que hablaba Helmut Marco Y habló un poquito de eso De cómo ve Que se adapte Pérez De que el monoplaza Trabajaron para que se adapte El estilo de manejo de Pérez Sobre todo En cuanto al ritmo de carrera No sabemos que En clasificación Lo más probable Que esté atrás de Verstappen Que no esté tan cerca Como los domingos Pero los puntos Se entregan los domingos En la Fórmula 1 Y eso es lo que importa En cuanto a lo que es La pretemporada Se lo ven muy confiados Ellos creen que son Aspirantes al título Que son No los favoritos Se tiran esa carta Entre Mercedes Y Red Bull Mercedes dice que Red Bull son los favoritos Red Bull dice que Mercedes son los favoritos Un juego que hay ahí Por ahí de quitarse presión De ponerle presión al otro Así que están en ese juego Pero se lo ven más cerca Sin dudas En cuanto a lo del motor Que hablaba Hay que ver eso No sobre Mercedes Sino sobre todos Que mapa de motor utilizaban Si sacaban el plus Si no En algún momento El fin de semana Deben haber probado El máximo rendimiento Del monoplaza Pero capaz Que escondieron la vuelta Por ejemplo O soltaban por algunos lugares Para no mostrar todos Así que Realmente Los test de pretemporada Se trata de eso De esconder lo que más se pueda A medida que vos Obtenés la mayor información Posible Así que Vamos terminando con ese tema Red Bull Un buen monoplaza Se lo veo confiado Realmente le tengo fe al equipo De Milton Keynes Están más cerca Y vienen de su mejor pretemporada Comparado con el año pasado Fue un giro totalmente De 180 grados Paso con el siguiente tema Que es el tema De Sebastian Vettel Aston Martin De lo que le ha pasado En este test de pretemporada Y Vettel dijo Que si él fuera más joven Entraría en pánico Un par de años atrás Pero Se refiere a que Los problemas Estuvieron en pretemporada Que no pudieron girar Prácticamente Tuvo con problemas De fiabilidad Que lo limitaron En pista Caja de cambios El segundo día Después tuvo un problema En el turbo El último día Lo que le limitó El kilometraje Sebastian Vettel Es el piloto Que menos giró En lo que esté De pretemporada En lo que fueron Los tres días Hizo un total De 117 vueltas Comparado con las 237 vueltas Que hizo el que más giró Que fue Pierre Gasly Por ejemplo Lo que realmente Te deja que giró Menos del 50% De lo que hizo Gasly Eso lo habíamos hablado Lo hablamos el viernes Lo hablamos los días anteriores Que realmente Si tenías un problema Esto de pretemporada Te podía costar mucho Porque al ser tres días Realmente Era muy limitado El tiempo que tenían Y ya perder Medio día Es mucho tiempo En tres días De pretemporada Cada piloto tenía Un día y medio Así que Como dijimos Los problemas de fiabilidad Pero Vettel Está confiado De que él cree Que esto se va a solucionar Que está tranquilo Que no le sirve nada Preocuparse O andar haciéndose problemas Por algo que ya pasó Ya está Él tiene que dar vuelta La página Seguir trabajando En la fábrica Y ver cómo pueden solucionar Estos problemas Estos problemas de fiabilidad Que le afectaron bastante No solo a Vettel Sino que también Le afectaron a Lance Stroll Porque el problema De caja de cambios Después afectó a Lance Stroll Que perdió casi dos horas Del primer día De test En lo que es la segunda tanda Que era la tarde Arrancó creo que faltando Dos horas quince Dos horas treinta Pudo subirse a Monoplaza Por lo que no solo Afectó a Sebastian Vettel Sino que afectó Al equipo en general Así que vamos a repasar Las palabras de Sebastian Sobre todo este tema No estoy demasiado preocupado Tal vez sea la edad Tal vez sea la experiencia Pero probablemente Hace diez años Entraría en pánico ahora Pero por otra parte Si entraran pánico ahora ¿Serviría de algo? Probablemente no Solo intentamos Hacer nuestras cosas Y aprovechar el tiempo Que tenemos ahora Todavía tenemos que correr Y para mí fueron súper Súper útiles Las vueltas del último día Así que podría ser peor Podría ser mejor Pero podría ser peor Así que creo que Se trata de mantener la calma Hacer una cosa a la vez Y avanzar Cuando sea el momento de hacerlo Bien Ahí hablaba Sebastian Sobre lo que él dice Que la experiencia Más que nada La edad Le trae esa tranquilidad De un piloto más maduro Que realmente Está tranquilo Él cree Sabe que se puede solucionar Estos temas Que es cuestión de trabajar De darle Y de llegar De la mejor manera posible A lo que es El primer fin de semana De carrera Que también se va a realizar En Bahrain Por otro lado También sospecha Que la pretemporada Muy limitada Significa que nadie Está realmente Conforme Cómodo Que estuvieron todos Muy limitados Hay equipos Que estuvieron más fuertes Equipos que estuvieron Con más problemas Obvio Los equipos más fuertes Como ya lo dijimos Red Bull Alpine McLaren A mi parecer Alfa Tauri Muy fuerte Los que estuvieron más complicados Mercedes Aston Martin Ferrari Estuvo con algunos problemas Pero ninguno Estuvo de todo cómodo Todos les hubiera gustado Tener más días de test Sobre todo Los equipos que tienen Nuevos pilotos Como el caso Red Bull De Ferrari De McLaren Para que se adapten El caso de Sebastian Vettel También con Aston Martin Que no lo nombré Y me lo olvidé Pero que realmente Le hubiera servido Por el tema De también No solo probar Monoplasa Sino también Conocer el equipo Adaptarse Esa comunicación Con el ingeniero Que ya nombramos Bastante Así que queda por esperar Ver qué pasa con Aston Martin Yo creo que son problemas Que se van a solucionar Como los problemas de Mercedes Y que va a ser un equipo fuerte Y a tener en cuenta Que va a estar luchando ahí Con McLaren Con Ferrari Con Alpine Por esa tercera Plaza en el campeonato Y quién dice Que no veamos A Alfa Tauri También peleando ahí Hablando de Alfa Tauri También salió El truquito De Tsuchuki Tsunoda Quiero hacer esta aclaración También Que estuvo tan arriba Porque el piloto japonés Abría el DRS Antes de la zona de detección Por eso también Como que ha sido Una trampita Por ahí El piloto japonés En los libres En los test de pretemporada No pasa nada Por el tema Que son entrenamientos libres Pero en lo que es Un fin de semana de carrera Eso se penaliza Así que quería aclarar eso Porque también andaba Dando vuelta eso Del truquito de Yuki Tsunoda Y era que estaba abriendo El DRS Antes de lo permitido Bien Paso con el último tema Que es el tema De Ferrari De Carlos Sainz Que Ferrari está muy cómodo Con Carlos Sainz Muy contento Con todo el trabajo que hizo Con la adaptación que ha tenido El gran comportamiento Tanto dentro Como fuera de la pista Quedaron muy conformes Luego de estos tres días de test Que fueron uno y medio Del piloto español Uno y medio de Charles Leclerc Con el estilo de trabajo De Sainz también Que es un piloto muy profesional Que realmente Le saca el jugo a todo Está constantemente aprendiendo Y viendo que puede sumar Que puede aprender Donde puede mejorar Constantemente Y realmente eso Lo que hace que un piloto Mejore, valore E ir para adelante Esas ganas de ganar Que tiene Sainz Realmente la están valorando Matías Binotto Valoró mucho todo esto Habló un poquito Sobre el piloto español Y vamos a repasar Las palabras del jefe Del equipo de Ferrari Carlos ya había pilotado Algunos monoplazas antiguos En los últimos meses Porque era importante Integrarlo con los ingenieros Y nuestros procedimientos También ha probado En el simulador de Maranello Está muy integrado Encaja muy bien Con Leclerc Dentro y fuera de la pista Es muy alentador En ese sentido Y estoy muy contento Ahora estamos Al principio De una nueva temporada Con otro coche Y nueva esperanza Así que el ambiente es mejor Carlos está encajando Muy bien Insisto Y son dos pilotos jóvenes Con experiencia Por lo que también Encajan fuera de la pista El ambiente es bueno Pero sabemos Que será una temporada larga Son 23 carreras Y puede ser difícil Así que tendremos Que estar preparados Y centrados En nuestro objetivo Que es el largo plazo Bien Hablaba de todo un poco Matías Binotto Hablaba de que están muy contentos Del trabajo con los ingenieros De adaptarse a los ingenieros A los procedimientos Todo eso que hablábamos Cuando hizo su debut Cuando hizo los distintos Filming day Los distintos días de prueba Por ahí Y también hablando De los TV pre-temporada De Carlos Sainz Toda esa información Que pueda sumar Realmente le sirve Por más mínima que sea Le sirve Porque está con desventaja En comparación de Charles Leclerc Es obvio Que no lo veamos al mismo ritmo Sobre todo en clasificación Pero creo que En carrera Lo vamos a ir viendo más cerca Con el pasar de las carreras A medida que se vaya adaptando El piloto español Lo otro que renombra ahí Matías Binotto Es el tema del ambiente Dentro de Ferrari Porque se sabe Que el ambiente El año pasado en 2020 Con el tema de Sebastian Vettel Con cómo se manejó la salida El piloto alemán Del 4 veces campeón del mundo No era un buen ambiente También venían de todo el tema Del moto del año pasado Estaba muy criticado Matías Binotto Por el tema del rendimiento Del SF1000 Así que como que ahora En 2021 Están un poquito más aliviados Como que hay buenos indicios Lo que hablamos en el video de ayer Que Ferrari realmente Ha corregido bastantes problemas Del monoplaza Del SF1000 Para el SF21 Han avanzado Y realmente Están más contentos En comparación De lo del año pasado Realmente tienen un Como están más optimistas Con lo que ven Para esta temporada Y creo que así lo ven también Los fanáticos Los seguidores Ven a Ferrari Como que no lo ven tan complicado El año pasado Estuvieron un poco complicados En los test Como que buscando el límite Que por ahí Si pasaban un poquito más Pero es normal eso De ir buscando los límites Sobre todo con el piloto español Que lo vimos a Sam Trompear un par de veces Pero es normal Porque está conociendo Está yendo al límite Del monoplaza Así que realmente bien Contento con Carlos Sainz Está Ferrari esperando Que dé sus frutos Que el piloto español Yo lo comparo mucho El estilo de manejo De Carlos Sainz No el estilo de manejo Sino Como se desarrolla En un fin de semana Muy parecido A Sergio Pérez ¿Por qué? Porque es un piloto Que no se muestra No se lo ve Y que cuando aparece Pum Ahí está Te mete un resultado increíble No es que no se lo vea También Es como le saca provecho A las situaciones Él tiene un ritmo de carrera Increíble Él los domingos Hace su trabajo Por ahí el tema del sábado Como dije Va a estar lejos De Charles Leclerc No sé si lejos Pero va a estar atrás De Charles Leclerc Pero los domingos Es donde realmente Es su fuerte Carlos Sainz Algo similar a lo de Sergio Pérez No tan rápido en clasificación Pero sí Es muy fuerte los domingos Que es cuando les importa Y donde se entregan los puntos Así que realmente Por ahí Checo también Tiene ese problema en clasificación Eso lo ha mejorado Sainz Por ahí con Norris A una vuelta Estaba un poquito en desventaja Y sobre el año pasado Se fue acercando Incluso superándolo por momentos Sabe adaptarse muy bien Es un piloto que constantemente mejora Es increíble Como ha mejorado en los últimos años Desde que llegó a McLaren Creo ahí fue donde Hizo ese gran cambio Así que realmente Le va a ayudar muchísimo A Ferrari El tener a Carlos Sainz Voy cerrando por acá Con el video del día de hoy Dejame en los comentarios Que opinás sobre el tema de Red Bull De lo que dijo Helmut Marco De la adaptabilidad Del RB16V A Pérez y Verstappen Que no es solo un coche Diseñado para Verstappen También que opinás De lo que dijo Sebastian Vettel De la situación En la que está Anton Martin Que están complicados Crees que lo van a poder revertir Que van a ser una fuerza A tener en cuenta esta temporada Y por último El tema de lo que hablamos De Carlos Sainz Que Ferrari está muy contento Que por ahí Le va a servir muchísimo Que Carlos Sainz Llega a la escudería Por la experiencia que tiene Esa capacidad De sacarle el plus A los autos Le hizo la transformación De McLaren Sin dudas Fue en gran parte Gracias a Carlos Sainz También Así que Dejame todo eso en los comentarios No olvides suscribirte al canal Si no lo estás Dejar un buen like Y activar la campanita Para estar atentos Cada vez que subimos un video Podés seguirme en las redes sociales Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motor Sport Planet Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós Adiós